Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a todos los que se conectaron. Mi nombre es Federico Zupa, yo soy uno de los socios de 10 Pines y el tópico de la charla de hoy es claves de un equipo de producto outsourciado. Pero bueno, antes de pasar a eso, les presento a nuestra empresa, 10 Pines, somos una empresa que construimos software, desarrollamos software, hace 15 años que lo hacemos utilizando metodologías ágiles, tenemos clientes en Estados Unidos principalmente y acá en Argentina, somos bastante conocidos por ser una empresa horizontal, en donde todas las personas participamos de la gestión, vemos los números, hacemos propuestas y también somos una empresa B certificada tratando de crear un impacto positivo en el mundo donde vivimos. Y estos son algunos de nuestros clientes. Buenas, ¿qué tal Gus? Recién empezando. Bueno, estaba presentándoles a 10 Pines, estos son algunos de nuestros clientes y me presento yo, yo soy uno de los socios, soy programador, pero últimamente estoy haciendo más trabajo de trainer en metodologías ágiles, product discovery, Scrum, prácticas técnicas para no programadores. Estudié computación, licenciatura en computación en la Universidad de San Luis, ¿no? Pero últimamente estuve trabajando mucho en lo que tiene que ver con agilidad desde 2007, 2008, me interesé muchísimo y bueno, ahí me metí dentro de la comunidad, organizé conferencias y hace algunos años, en el 2018, escribí este libro, lo pongo ahí porque es uno de los milestones, es un libro que habla sobre desarrollo ágil y apunta a programadores que recién empiezan a utilizar esta forma de trabajar, o sea que trata de explicar de una manera muy sencilla cuál es el ciclo de vida de un equipo que trabaja de manera ágil. Bueno, les cuento un poco, les cuento un poco de qué trata la charla, ¿no? La charla trata de acerca, leí un post hace un par de meses, que se los recomiendo de Marty Kagan y Joshua Kerievsky, que habla sobre la posibilidad de construir equipos de producto, ¿no? Equipos que utilicen el modelo de producto que tiene Martin cuando se subcontrata a los desarrolladores, ¿no? Cuando los puse outsourciados creo que se entiende más en todos lados hacer outsourcing, entonces habla sobre qué debería pasar para que eso funcione correctamente. Ahí Marty empieza diciendo que suena bastante raro que desde su posición él diga que va a hablar sobre ese tópico porque él cree que los desarrolladores tienen que ser parte integral del equipo y que no se debe tercerizar el core, la tecnología, pero dice muchas cosas en las que yo me sentí, sentí que estamos muy alineados en la manera en la que hacemos las cosas dentro de Tempines y por eso se me ocurrió charlar de eso justamente, ¿no? Charlar de qué es lo que tienen los equipos de producto y qué es lo que hacemos nosotros desde Tempines para poder construir estos equipos de producto. Como somos pocas personas, yo les propongo que yo les voy contando cada una de las cosas y si se les ocurre algo y quieren in situ interrumpirme y preguntarme, díganme que no hay problema. Bueno, antes de... empecemos por qué significa un equipo de producto, ¿no? Y para darles la definición, por supuesto que voy a utilizar las definiciones de estas personas que les recomiendo que sigan porque tienen muchos artículos para leer, además de leer los libros, pueden directamente meterse dentro del blog de cada uno de los sitios y ahí van a encontrar un montón de información. Yo la verdad que últimamente estoy muy metido, creo que estos equipos de productos son los mejores equipos que podés tener cuando estás desarrollando un producto, creo que es la manera de trabajar. Y por eso es que vengo siguiendo a, bueno, a Marty Kagan, ¿no? Que es el gran referente. Ahí les dejo los links también a Jeff Patton, que es alguien que a mí me gusta mucho, me parece que explica muy bien. Hay un montón de videítos y artículos que creo que son buenísimos. Y últimamente empecé a seguir a Teresa Torres también, me gusta mucho. Me gustó mucho el libro y sigo también el blog, donde me parece muy interesante todas las cosas que dice. Y bueno, ahora también acá en algunas de las slides les voy a dejar artículos para que vean de ellos. Bueno, pero les voy a dar una definición bien sencilla, bien sencilla y bien simple de lo que yo creo que significan los equipos de producto, ¿no? Los equipos de producto modernos son multidisciplinarios con un liderazgo colaborativo de negocios, usabilidad y técnico. Los que conocen el concepto de productivo seguramente que se darán cuenta de qué estoy hablando. Participan en todas las etapas de desarrollo y aprenden eficientemente a través de ciclos cortos, donde se prioriza el outcome sobre el output. Bueno, ahora voy a hacer, digamos, meterme un poco a hacer doble clic en cada una de estas cosas para introducirnos un poco más, para profundizar un poco más. ¿Qué es esto de equipos multidisciplinarios y empoderados? Son equipos en donde participan todas las, donde dentro del equipo tenemos a todos los skills necesarios para construir cada uno de los incrementos que necesitamos construir en este camino hacia la construcción de un producto, ¿no? Entonces tenemos a las personas que saben de negocios, tenemos a los product designers, tenemos por supuesto a los ingenieros, a los desarrolladores, a los testers, a los que conocen de diseño gráfico. Todas estas personas son parte del mismo equipo, son directamente miembros del equipo que se organizan para construir, para diseñar, para construir ese producto, ¿no? Todas esas personas están empoderadas para contribuir desde lo que ellas saben de la mejor manera. Y eso me parece fundamental porque en algún punto todas estas personas son diseñadores, todas estas personas están construyendo el producto, y es importante que todas estas personas puedan colaborar, pensar los problemas, pensar cuáles pueden ser las mejores formas de solucionarlo, y bueno, y así trabajar para contribuir de la mejor manera a la construcción del producto. Un antipatrón que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tratar de evitar cuando queremos construir este tipo de productos, es este antipatrón en donde, que es tan frecuente en muchísimas de las organizaciones que seguramente ustedes ven y han trabajado, y es este antipatrón de tener el área de negocios, ¿no? El área de negocios que es el que conoce el qué, la que es responsable por los outcomes, por el impacto que se puede dar en los clientes, y el área de IT, ¿no? El área de IT que es la que recibe los requerimientos, es responsable del output, es responsable de entregar un proyecto en tiempo y forma, entonces cuando se separa, cuando se hace esa separación de responsabilidades entre los responsables del outcome y los responsables del output, ahí estás matando la mentalidad de producto, ¿no? Para verlo un poco más en profundidad, acá les dejo el artículo de Jeff Patton, que creo que es muy interesante a tenerlo en cuenta cuando, para tenerlo en cuenta cuando ustedes quieren construir este tipo de productos, ¿no? Este tipo de equipos, perdón. Dentro de este tipo de equipos, equipos de productos, todas las personas, las personas de negocio y las personas de técnicas, colaboran dentro del mismo equipo y tienen los mismos objetivos. Y el otro día leyendo, leyendo a Kagan, leí un artículo que estaba muy interesante, sobre una cita de John Doerr, que es este de Measure What Matters, y el de OKRs, que decía, necesitamos equipos de misionarios y no equipos de mercenarios, ¿no? No necesitamos equipos de personas que les paguen por hacer lo que saben hacer, sino que necesitamos equipos de misionarios que vayan, se metan, entiendan los problemas de los usuarios, que quieran solucionar esos problemas de la mejor manera y colaboren entre todos para crear una sinergia que les permita, digamos, construir el mejor equipo, el mejor producto posible. Y la pregunta que sigue es, ¿cómo están liderados esos equipos? Y a mí me gusta mucho ese concepto de productivo, que yo leí en el libro de Teresa Torres, pero entiendo que es un concepto de Marty Kagan, y viene del racional de que para que un producto salga bien, el producto tiene que ser valioso, tiene que resolver problemas de algún tipo de usuario, y tiene que existir un mercado, por supuesto. Tiene que ser usable, ¿no? Los usuarios tienen que poder encontrar esa funcionalidad, si no, no se va a ver reflejado el valor, y tiene que ser factible desde el punto de vista técnico. Tiene que existir alguna solución tecnológica que me permita construir esa funcionalidad. Entonces, si tenemos en cuenta esas tres cosas, creo que lo más razonable cuando hablamos de liderazgos es que exista un product manager, que va a ser la persona encargada de eso, del negocio, del valor, de conocer a los usuarios, un diseñador, un líder en usabilidad, ¿no es cierto?, que sea la encargada de esa, ¿no?, de esa parte de usabilidad, y por supuesto un ingeniero que sea el encargado de la parte técnica. Por supuesto que pueden haber otros roles, ¿no?, puede haber la persona que se ocupa de los datos, la persona, el tester, el líder de CUA, pero estos son por lo menos lo mínimo y principal, y una de las cosas que creo que es importante es que estos tres roles tienen que colaborar de la mejor manera posible y no tiene que haber un rol que sea el jefe de todo, del resto, porque si no se produce una relación que no lleva a los mejores resultados, me parece, ¿no?, porque muchas veces se tienen que tomar decisiones que implican trade-offs, ¿no?, y es importante que se tenga la confianza y que estas tres personas puedan tomar las decisiones que convienen en esa apuesta a generar el mejor producto posible. Bueno, por ahora vamos bien, cualquier cosa, cuéntenme, derrúmpanme. Buenísimo. Bueno, ¿qué significa que participen en todas las fases? Significa que todo el equipo esté implicado, participe, en cada una de las fases que forman parte del ciclo del desarrollo de software, ¿no? Desde que se detectan las oportunidades, o sea, se detectan los problemas, las necesidades insatisfechas y los deseos, pasando por la priorización de estas oportunidades, pasando por la decisión de cuáles son de estas oportunidades las que mejor se ajustan a la estrategia de la empresa, de la organización y del producto, para luego entrar en el discovery, o sea, en esta etapa en donde para esas oportunidades existe muchísimo riesgo, muchísima incertidumbre, muchísima desinformación, y tratamos de aprender sobre estas oportunidades de la manera más eficiente posible. ¿No? Ese es uno de los puntos fundamentales de estos equipos de producto. Todas las personas participan en esta etapa, donde el objetivo de esta etapa es aprender de la manera más barata y eficiente posible. Siempre estamos aprendiendo, siempre que estamos desarrollando un producto, estamos aprendiendo, pero si lo hacemos desarrollando código, esto puede ser no eficiente y es muy costoso, ¿no? Porque el código, desarrollar código demora mucho tiempo y tenemos que hacerlo con una calidad que nos permita ser sustentable, que nos permita hacer muchísimos experimentos, ¿no? El discovery es esa etapa que está antes del delivery, ¿no? Antes de poner esas historias dentro de un backlog y que en la que podemos testear de manera muy barata, con muchos usuarios, cuál podría llegar a ser la solución y decidir en base a estos experimentos si vale o no vale la pena hacerlo, porque puede suceder que en el discovery nos demos cuenta de que no tiene mucho sentido hacer ese experimento y directamente lo tiramos, ¿no? No pasa al delivery. O sí, decidimos que vale la pena, decidimos cuál va a ser el scope del experimento y ahí sí empezamos la parte de delivery con muchísima más información y con muchísima más certidumbre de que vamos a llegar a buenos resultados, ¿no? Y bueno, y luego, esta es la etapa en donde sí están todos los miembros del equipo, que es la parte del delivery, ¿no? Es la parte de construir, desarrollar el software necesario para hacer ese experimento. Bueno, yo creo que en los equipos de producto, todas las personas, incluido acá hablo de los desarrolladores, de los ingenieros, están al tanto de cuáles son las oportunidades, por qué se ha priorizado de cierta manera y participan activamente del discovery y del delivery, ¿no? Creo que es un error cuando los desarrolladores, los ingenieros, desarrollan a partir de tickets de un backlog, ¿no? Creo que no tienen perspectiva, no conocen a los usuarios, no saben cuál es la hipótesis de valor, cuáles son los problemas que estamos queriendo resolver, y se limitan simplemente a construir funcionalidades que están especificadas dentro de esos tickets, ¿no? Entonces perdemos toda la imaginación, toda la inteligencia, y todas las opiniones que pueden dar los desarrolladores en etapas más tempranas, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos fundamentales de los equipos de producto, ¿no? Todas estas personas están metidas en todo el ciclo, y en particular, acá hablo de los y las desarrolladores, participan activamente en las tareas de discovery. Bueno, ¿cómo es esto de aprender en ciclos cortos? Probablemente conocen este dibujito, este ciclo, es el de los, para los que leyeron Lean Startups, el libro de Eric Ruiz, del 2010-2011, bueno, ¿qué decía Eric Ruiz en ese momento? Que los equipos tenían que aprender a partir de experimentos más pequeños, ¿no? Entonces, él decía, uno parte de una idea, que un equipo construye, construye un pequeño producto, ¿no? Pongámosle, a partir de este producto, nosotros lo ponemos en las manos de los usuarios, eso es lo que dice Ruiz, que rápidamente tenemos que poner esos productos, medir cuál fue el resultado, y en base a esos resultados, aprender y decidir cómo seguir. Si seguimos en la misma dirección, o si pivoteamos. A este experimento, a este producto, Eric Ruiz le llamó producto mínimo viable, reutilizó un término que venía del 2001, donde el software tenía otra forma, ¿no? Otra cosa, lo reutilizó, y probablemente mucha gente dice que lo reutilizó mal, que este experimento tendría que, este experimento que está acá, este producto, tendría que haberle puesto otro nombre. Porque el nombre, es como que nos dice que va a ser algo muy grande, que va a ser un producto, ¿no? Que tiene que ser viable, y no, tampoco expresa la naturaleza iterativa, de la construcción, ¿no? Parece que va a ser un producto mínimo viable, entonces, muchas personas, sobre todo de estas que les nombré, sugieren utilizar otros términos, a mí me gusta usar el término, ¿cuál va a ser el próximo experimento? Me parece que es súper simple, a Jeff Patton lo escuché, que él usa el término next best test, el próximo mejor test, ¿no? Creo que esos términos están muchísimo mejor que utilizar el término producto mínimo viable. Ahora bien, este ciclo tiene que darse de la manera más rápida posible. Los equipos más maduros son aquellos equipos que pueden construir un experimento, y desde el momento en que detectan esa oportunidad, hasta que lo ponen en las manos de los usuarios, el tiempo es lo mínimo posible. Entonces, el cycle time o lead time, ese ciclo, mientras menor sea, el equipo es más robusto, y puede aprender de la manera más rápida posible, ¿no? Y de esa manera incrementar el valor y el impacto dentro de la organización. Entonces, para mí es otro de los, este es otro de los puntos fundamentales de los equipos de producto, ¿no? Están continuamente experimentando en ciclos cortos, en ciclos que sean lo más corto posibles. Bueno, y finalmente, y quizá lo más importante, es esto de que los equipos de producto priorizan el outcome por sobre el output. Y acá les dejo un videito de Patton que está buenísimo, donde él explica bien, muy bien, qué es el output y qué es el outcome, pero básicamente el output, el outcome son los resultados, el impacto, los cambios de comportamiento que nosotros logramos con nuestras funcionalidades en los usuarios a los cuales apuntamos, dentro de los usuarios de nuestro producto. Mientras que el output son todas las cosas que nosotros necesitamos para construir esa funcionalidad, ¿no? Las especificaciones, las estimaciones, las herramientas, las historias de usuario que nosotros escribimos, ¿no? Y finalmente las funcionalidades, ¿no? Pero hasta que estas funcionalidades no son realisiadas, no son puestas en producción, todo es output, ¿no? Entonces, los equipos de producto están pensando en el outcome, están pensando en maximizar el outcome, maximizar el impacto que tienen en los usuarios finales y tratando de minimizar todo lo necesario para llegar a ese outcome, ¿no? Tratando de minimizar el output. El foco es ese y cuando el foco es ese creo que yo me doy cuenta cuando los equipos continuamente están tratando de entender el por qué, ¿no? Cuál es la hipótesis de valor, cuál es el problema, cómo lo vamos a resolver, estoy queriendo decir, y después cómo vamos a medir si lo que nosotros nos imaginábamos funciona o no. O sea, cuáles son las métricas de producto que a mí me permiten entender si la hipótesis de valor se verifica, se valida o no se valida, ¿no? Entonces, esos equipos que tienen eso en cuenta después piensan cuál es la mejor manera de obtener los resultados. Y ese es su objetivo, ¿no? Entonces, piensan alternativas, piensan la manera más eficiente de obtener esos resultados y después se fijan qué pasó, ¿no? Eso es importantísimo también, como les decía, participan en todas las fases del equipo del desarrollo de software, ¿no? Entonces, después hay que ver las métricas, ver si todo funcionó como habíamos creído y en base a eso tomar decisiones. Bien, entonces, creo que eso es lo, es uno de los puntos más importantes de estos equipos de producto, ¿no? están pensando en cuál va a ser el impacto que quieren generar dentro de los usuarios y una vez que pensaron eso, imaginan cuál es la mejor manera de lograr ese impacto. Ahora viene la pregunta fundamental, ¿no? y es si es posible lograr que tener estos equipos de producto cuando los desarrolladores son subcontratados, son outsorciados. Bueno, veo que tenemos algunas empresas que hacemos servicios acá y por eso a mí, yo leí el post y me resultó muy interesante pensar si es posible y al mismo tiempo me sentí que que nuestros valores, nuestra cultura, nuestra forma de trabajar dentro de 10pines estamos muy alineados y por ende es muy factible crear este tipo de equipos, ¿no? y por eso quería contarles algunas de las claves de que yo creo que son importantes para que nosotros proveemos desde adentro de 10pines para poder lograr estos equipos, ¿no? y ahora les voy a contar eso. Pero bueno, primero hago una interrupción de la parte de equipos de producto ¿les parece que tienen alguna pregunta? ¿algo que quieran charlar? ¿están de acuerdo? ¿les gustan los equipos de producto? hola Fede, Gustavo, bien, a veces lo único que yo veo por ahí a veces un poco complicado es tener absolutamente todo, el tester o el QA, absolutamente todos los roles dentro, ¿no? a veces no nos queda otra que depender del cliente y que ellos testean los productos, pero bueno. Sí, 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 pero yo creo que mientras esto dentro de los equipos ágiles, dentro de Scrum, ¿no? viene de Scrum, es que uno trata de tener todos los skills necesarios dentro del equipo para luego priorizar en base al negocio, ¿no? para poder decidir qué hacer y después poder saber que vos tenés a todas las personas necesarias dentro de tu equipo para poder lograr ese incremento, para poder hacer ese experimento, ¿no? entonces esa es la razón principal de los equipos que trabajan con Scrum para decir esto, que dentro del equipo tengo que tener todos los skills necesarios. porque lo que sucede cuando no tenés todos los skills es que vos tenés que después organizar, gestionar cómo hacer para que tu cadena de valor digamos siga, pero con otros equipos que muchas veces tienen otras prioridades. Claro, claro, es lo que me pasa, o sea, yo en el board de Azure lo que hacemos una vez que yo lo dejo en la parte de testing es ahí donde la gente digamos de mi cliente van tomando las user stories y las van testeando y a veces no se pasa producción con la misma cadencia como que pierde un poco de velocidad pero bueno es lo que hay de amor. Hay ciclos más largos. Bueno, alguna otra pregunta paso entonces a contarles lo que hacemos desde adentro de Tenpines para tratar de tener estos equipos. ¿Qué es lo que hacemos? Creo que básicamente lo que hacemos es tratar de obtener una relación de colaboración que permita que todas las cosas que mencioné anteriormente sucedan. Que permitan que tengamos un equipo donde dentro del equipo estén todos los equipos necesarios, las personas estén empoderadas, ¿no? Que esas personas participen en todas las fases, que esas personas conozcan los objetivos y las métricas, que esas personas participen activamente del diseño de las soluciones e incluso ejercen roles de liderazgo, ¿no? El tema es crear un contexto en el cual se pueda crear un equipo que tenga esas condiciones, ¿no? Entonces lo que quiero contarles es cómo hacer para crear ese contexto y después soportar ese contexto para que suceda eso. Entonces, ¿cuáles son las claves? La primera es partir de una relación comercial que en donde todas las partes sientan que ganan, ¿no? Y que establezca la base inicial para poder colaborar como nosotros queremos. y en ese sentido la única forma que yo veo es establecer un contrato que sea Time and Materials donde nos paguen por las horas que trabajamos básicamente, ¿no? Y donde no sea este antipatrón de hacer un contrato por un tiempo, por un scope fijo y por un tiempo fijo. eso realmente mata la colaboración, nos hace responsables a los desarrolladores, hablo solo del output, ¿no? Nosotros vamos a hacer, nos va a ir bien, vamos a ganar plata si construimos ese scope que firmamos en tiempo y forma, ¿no? Y eso no es el objetivo de un equipo de producto, ¿no? Un equipo de producto está pensando en los usuarios finales de ese producto y cómo obtener el mejor impacto. Y para eso tiene que estar pensando experimentos todo el tiempo, cambiando, adaptándose, siendo flexible. Entonces, se haría muy difícil trabajar, establecer el contexto necesario, la base necesaria, si el contrato es un contrato fijo. Entonces, lo primero y principal es partir desde un contrato que habilite este tipo de colaboración que nosotros estamos buscando. Y ese contrato es establecer un contrato de time and materials, ¿no? Bueno, una vez que sentamos las bases, partimos de un contrato que nos habilita a trabajar de la mejor manera posible, otra de las claves, otra de las cosas que creo que nosotros hacemos y es muy importante es alentar en todo momento a que las desarrolladores y desarrolladores de 10pines participen y hagan discovery, ¿no? Y eso sucede, muchas veces nos vienen a buscar, nos dicen, mira, tenemos una idea, tenemos incluso el backlog y nosotros les decimos, bueno, pero mira, no, antes de darte un precio por un tiempo fijo con tanta incertidumbre, ¿no? ¿Por qué no hacemos un discovery? ¿Por qué no nos juntamos, tratamos de entender el problema, tratamos de formalizar una hipótesis de valor, tratamos de co-diseñar juntos las soluciones, los flujos, hacer un story map, tratar de ver cuáles son los riesgos, porque muchas veces es una etapa muy temprana, con demasiada incertidumbre para hacer eso, ¿no? Bueno, sobre eso escribió mi amigo y colega Jorge Silva, sobre eso de hacer el discovery antes de hacer la venta en un artículo del blog que se llama Lean Sales App, si les interesa se los puedo pasar, pero yo creo que es algo que hacemos muchísimo y que aporta muchísimo valor, ¿no? Decirles, mira, hagamos workshop de discovery, tratemos de entender, sacarnos la incertidumbre y después vemos cómo seguir. Y en los equipos de producto donde estamos también, alentamos todo el tiempo a la gente a participar, a hacer discoveries, ahí estoy yo cuando era joven, mira, tipo hace 10, 15 años dentro de Tenpines, y es algo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Nos parece fundamental que los ingenieros estén involucrados en el discovery y por eso alentamos a todas las personas a que participen, a que vayan y al equipo a hacerlo, que nos incluyan también, ¿no? Como líderes técnicos siempre les decimos que es importante que todos los desarrolladores conozcan a los usuarios, escuchen entrevistas, que alguna vez vayan a conocer los lugares de trabajo, ¿no? No sé si les ha pasado de que van y ven cómo los usuarios finales usan su producto y eso les abre la mente, ¿no? Porque después pueden diseñar mejor, entienden el contexto, ¿no? Entienden a los usuarios, entienden por qué les dicen ciertas cosas, después cuando están desarrollando y vieron esas cosas, desarrollan de otra manera, me parece, ¿no? Porque saben a quién apuntan, ¿no? No es lo mismo, seguramente que es completamente diferente agarrar un ticket de un backlog, ¿no? Sin contexto, leerlo y desarrollar una funcionalidad. La manera en la que van a pensar les aseguro que va a ser completamente diferente. Entonces, bueno, esa es otra de las cosas fundamentales, ¿no? Alentar a que todos los desarrolladores participen activamente en las tareas de Discovery. Muchas veces es difícil, a mí me gusta mucho ese concepto de Dual Track Development, por ahí lo pueden ver en el blog de Patton también, muchas veces es difícil ver de balancear, a ver cómo hacemos Discovery y Delivery dentro del equipo, cuánto Discovery, cuánto Delivery, no puedo contestar esa pregunta, de lo que sí estoy seguro es que todos los equipos hacen de manera más o menos eficiente y que cada uno de los equipos tiene que inspeccionar todo el tiempo y ver cómo lo hace de la mejor manera posible. Bueno, sigo con tener un proceso ágil, creo que ya está quemada la palabra agilidad, ¿no? Ser ágil, todos los equipos del mundo son ágiles, sin embargo, me parece importante mencionar que esta manera de trabajar es importante para soportar desde nuestro lado a estos equipos de producto y para poder soportar la relación, ¿no? ¿Y a qué me refiero más explícitamente con tener un proceso ágil? Trabajar en ciclos cortos, ¿no? Trabajar en sprints o iteraciones, como quieran llamarlo, de una o dos semanas donde rápidamente mostrás en qué estás trabajando a un conjunto de stakeholders, cada una de las cosas que hagas, hacerlas en incrementos funcionales bien pequeños, mostrarles las cosas al product owner, product manager, ¿no? Al día, los dos días, involucrarlos también dentro de la creación y de la construcción, nosotros hacemos per programming todo el tiempo, nos juntamos todo el tiempo con las personas para meterlos dentro de la cocina de lo que estamos construyendo. Y eso creo que resulta fundamental para establecer ese grado de confianza necesario para que todas las personas, para que la empresa sepa que todas las personas de ese equipo son parte del mismo equipo y tienen los mismos objetivos, ¿no? Entonces, para que ellos, nuestros clientes puedan sentir eso, uno también tiene que abrir su cocina y trabajar de esa manera. Bueno, que haya personas empoderadas, ¿no? empoderadas para tratar de brindar desde su punto de vista lo mejor en la construcción de esa solución, ¿bien? Poniendo un énfasis en la comunicación, la comunicación sabemos que es uno de los problemas más importantes cuando estamos construyendo un producto porque somos muchas personas, tenemos que entender el mismo problema, tenemos que establecer comunicaciones entre las áreas, ¿no? Entonces, que el bandwidth de comunicación sea lo más grande posible es fundamental. Entonces, bueno, todas estas cosas tienen que ver con eso también, ¿no? Tener ciclos de feedback cortos, tener muchas reuniones, prender la cámara, trabajar juntos, hacer pre-programming, si tienen la posibilidad juntarse, ahora parece que todos los equipos son todos distribuidos, yo sigo creyendo que para hacer algunas cosas, por ejemplo, para hacer el discovery o algunas reuniones, juntarse a diseñar, tiene mucho valor hacerlo en presencia, ¿no? Así que si tienen esa posibilidad de hacerlo de vez en cuando, creo que está buenísimo. Y otra de las cosas es trabajar bien desde el punto de vista técnico, ¿no? Porque la parte del delivery, la parte de la creación del software, nosotros vamos a hacer experimentos, pero todos los experimentos van a ser con el mismo code base. Entonces, tiene que ser sustentable, ¿no? Nosotros tenemos que, tiene que ser posible que nosotros hagamos incrementos, hagamos nuevos experimentos y el costo de cambio, o sea, el costo de hacer cada uno de esos experimentos no se vaya por las nubes. Y la forma de que eso suceda es que esté bien el código, ¿no? Tenga buenos nombres, tenga buenas abstracciones, tenga test automatizados. Si no pasa todo eso, es difícil, se empieza a acumular deuda técnica y cada vez es más costoso hacer estos experimentos. Así que, bueno, esa es nuestra manera de trabajar, está embebido el proceso ágil dentro de nuestra cultura, de nuestros valores. Acá hay muchas fotos, ¿no? de la gente trabajando, ¿no? Open Spaces, trabajando acá en una conferencia, acá haciendo retrospectivas, ¿no? Bueno, como conclusión, creo que es importante la forma de trabajar para soportar desde nuestro lado la construcción de este tipo de equipos. y esto, esto de la transparencia, también, que haya, que exista muchísima transparencia, esto de la transparencia también podría ser visto como parte del proceso ágil, pero a mí me resulta tan importante que decidí ponerlo como un punto separado. Creo que es importantísimo que desde nuestro lado brindemos toda la transparencia posible para que nuestro cliente también pueda brindar toda la transparencia desde su lado, ¿no? Nosotros decimos que para crear un producto es importante ver cuál es la estrategia del producto, cuáles son las métricas, desde nuestro lado también tenemos que abrir la cocina, mostrar cómo se hace el desarrollo, si hay dificultades, mencionarlas, y para eso tenemos que utilizar todas las herramientas posibles, ¿no? Tener herramientas digitales y preocuparnos porque siempre estén al día, ¿no? Porque no hay nada peor que tener herramientas digitales que nadie usa y al final te desinforman, tratar de maximizar la cantidad de reuniones, ¿no? Y otra de las cosas también para nosotros es dentro de estos contratos Time and Materials ser muy transparentes cuando facturamos y mostrarles, darles un timesheet detallado de todas las cosas que estuvimos haciendo. Así que, bueno, la transparencia resulta otro de los puntos fundamentales y la transparencia también, siempre lo traigo a mención en cada uno de los puntos, también está embebida en nuestra manera de trabajar. Nosotros somos una empresa donde todas las personas participamos de la gestión y para que eso sea posible cada una de las personas tiene que poder acceder a toda la información de la empresa, ¿no? Si no, sería imposible que pueda participar. Así que, bueno, creo que eso potencia este tema de la transparencia, esta forma de trabajar que tenemos. Es todo coherente. Y, finalmente, otro de los puntos es que haya profesionales idóneos o, en otras palabras, que haya buenos desarrolladores, ¿no? Y acá les menciono algo que escuché alguna vez de Ale, una colega, que me decía, ella contaba en una charla que la confianza no solo tiene que ver con saber que esa persona es honesta, es trabajadora, sino que también tiene que ver con saber que esa persona puede realizar correctamente su trabajo. Entonces, la manera de lograr esa confianza necesaria para que las personas, los desarrolladores de TenPines puedan ser parte activa de esos equipos de producto es mostrar que esas personas tienen las capacidades necesarias para hacer su trabajo, ¿no? Para ser buenos desarrolladores, buenos ingenieros y muchas veces también líderes técnicos dentro de las empresas en las cuales trabajamos. ¿no? Eso resulta fundamental. Entonces, hay un énfasis muy importante de nuestro lado de contratar buenos profesionales, de que esas personas estén capacitadas, de darles el tiempo para que se capaciten, de tener dentro de nuestros valores la calidad técnica, ¿no? De buscar esa excelencia técnica para que puedan hacer el trabajo de la mejor manera posible. bueno, acá les pongo algunas fotos de nuestra Tempines Conf como un ejemplo de la importancia que nosotros le damos a esto de estar aprendiendo, a esto de capacitarse y tratar de hacer las cosas desde el punto de vista técnico de la mejor manera posible. Así que, bueno, finalmente, para concluir, esta es mi respuesta, yo creo que nosotros somos capaces de, desde adentro de Tempines, de construir estos equipos de producto y la manera en la que lo hacemos es creando el contexto necesario con profesionales idóneos y un proceso que soporte y potencie esta dinámica. Entonces, crear el contexto y a partir de profesionales y un proceso que les permita trabajar de la manera, de esa manera, creo que podemos lograr esos equipos que tengan esas características que nosotros creemos que son tan importantes, ¿no? Lograr equipos de producto performante o equipos de producto que trabajen bien. Bueno, y con eso termino mi presentación y abro abro a ver si tienen preguntas y eso, cuéntenme algo, ¿qué les parece lo que les conté? ¿Tienen alguna consulta? Sí, Nicolás. Dale nomás, Nicolás, te escucho. Yo no escucho nada, no sé si... Ah, bueno, bueno. ¿Querés ir yendo vos, Dami, y después para Zánico? Bueno, bueno, ¿se me escuchó? Sí, sí. Bueno, me gustaría que cuentes un poco más del contrato Time My Materials, porque me parece muy interesante cuando tenés un cliente que contrata en esa modalidad. Por ejemplo, me gustaría saber si haces como una estimación alto nivel de qué puede esperar el cliente por lo que está pagando, digamos. Y por otra parte, como me parece interesante esto de que como trabajan en Pay Programming, bueno, son dos personas en una misma computadora, lo cual sabemos nosotros como ingenieros que funciona bien, pero a veces es difícil que la otra persona que está comprando vea el retorno de la inversión o lo mismo con la retrospectiva, como todo eso, al ser contrato Time My Materials es como, bueno, el cliente está pagando por eso, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, con respecto a la la primera pregunta, mira, yo creo que al principio lo importante es ganar la confianza, ¿no? Es conocernos, ¿no? Ver cómo ver cómo trabajamos y al principio tenemos esa tenemos esa fase donde quizá haya que hacer alguna prueba, trabajar algunos meses, ¿no? Y y bueno, y a partir de 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 esa de ese conocimiento empezar a tomar decisiones que vean cuánto podemos producir o que fijemos objetivos más pequeños y a partir de a partir de eso tomar decisiones pero a largo plazo que es nuestra la mayoría de nuestras relaciones son relaciones a largo plazo de eso no tengo dudas de que es lo mejor una vez que establecemos esa relación de confianza de transparencia el cliente puede ver al equipo y puede ver todo lo que hace y trabaja con ellos diariamente tienen reuniones fijan los objetivos tienen estándar tienen reviews entonces bueno toman decisiones tienen que adaptarse muchas veces habían pensado algo y tienen que ir para otro lado entonces todas esas cosas no podrían hacerlas si el contrato hubiera estado fijado entonces yo creo que muy rápidamente valoran la transparencia y la flexibilidad que podés que podés tener si fijaste esos términos y condiciones obviamente cuando es un startup algo chico lo que necesitas saber y es completamente válido es si te alcanza la plata vos venís y a mí me gusta tener ese tipo de conversaciones cuando viene un startup chico a mí me gusta tener la conversación de bueno hagamos un discovery veamos qué es qué es lo que vos querés construir tratemos de definir lo más importante tratemos de definir experimentos pequeños y tratemos de hacer una estimación a grosso modo para tratar de ver bueno es es razonable es factible y ahí sí tratar de ajustarse a ese a ese presupuesto que ya tienen cuando cuando son startups pequeños a mí me parece muy razonable y si existe digamos esa transparencia desde el lado de ellos nosotros podemos también desde el lado nuestro ver qué es qué es lo que se puede hacer con esa plata y tratar de acotarnos a eso y después con respecto a lo que decías de pair programming yo creo que es necesaria que exista cierto match dentro de la cultura y que nuestros clientes también entiendan que esa es la mejor manera de trabajar entonces con respecto a pair programming la mayoría de los clientes con los que trabajamos valoran esa práctica para hacerla no en todo momento pero en muchas ocasiones entienden que nuestro trabajo no es una cuestión de teclear sino que es una cuestión de pensar soluciones diseñar y cuando hay un par de personas son dos cabezas que probablemente piensen algo mejor tenga menos errores tenga tenga más calidad bueno en definitiva eso esa opinión es una opinión mía tiene que estar compartida desde desde el otro lado ¿no? así que sí yo creo que ese tema el cultural tiene que haber un match cultural ¿no? después el tema de trabajar en iteraciones cortitas ¿no? hacer las reviews y después verle el valor a juntarse y tratar de identificar qué pueden hacer mejor ¿no? nosotros lo consideramos fundamentales en todos los equipos proponemos que los equipos se junten y hagan retrospectivas y muchas veces también tratamos de convencer a los clientes al principio por ahí si no están en esa postura tratamos de convencerlos pero en definitiva también es lo mismo creo que tiene que existir ese match para que para que podamos trabajar juntos de la mejor manera ¿no? de match de entender que digamos que estas cosas son valiosas buenísimo Fede gracias no de nada Dami gracias Miriam por sumarte Nico querés tenías una pregunta hola ¿se escucha ahí? se escucha bien ahora perfecto gracias Fede bueno gracias por la charla la verdad que estuvo muy buena te quería consultar puntualmente cómo trabajan en el equipo cómo gestionan lo que es la motivación y el interés de los desarrolladores en ir aprendiendo nuevas tecnologías o lenguajes por ahí bueno habías comentado un poco de pay programming y bueno por ahí consultarte si por ahí tenían o sea si por ahí usan algún tipo de otro otro tipo de iniciativas para bueno ir trabajando esto dentro del equipo la motivación específicamente acerca de aprender ¿no? y de porque la motivación yo primero lo separo en dos partes ¿no? primero la la parte fundamental acerca de la motivación desde de las personas de adentro de Ten Pines es ser parte de la empresa que haya transparencia que puedan hacer propuestas ¿no? que puedan ver toda la información que que sientan que que nadie toma decisiones a sus espaldas ¿no? eso eso creo que es parte fundamental de sentirse parte de la empresa y y estar motivado por un lado es eso por otro es cómo cómo hacer para para que las personas estén motivadas para para aprender nuevas tecnologías para ser mejores y creo que en esta parte está la parte nerd de que para nosotros es importante trabajar bien hacer buenos diseños ¿no? entonces hacemos hacemos cursos todo el tiempo hay charlas organizamos nuestra Ten Pines Conf los líderes y las líderes técnicos es algo de lo que hablan todo el tiempo y alientan a las personas digamos a a estudiar bueno tenemos el 10% también del tiempo como una política el 10% del tiempo lo pueden usar para capacitarse ¿no? eso es importante que es el 10% pago después todas las personas tienen mentores dentro de Ten Pines que son nosotros nosotros los llamamos jardineros ¿no? obvia referencia a los pinos y los jardineros son son personas más seniors que ayudan a las personas más juniors a seguir ese camino y las alientan todo el tiempo a estudiar a aprender nuevas tecnologías ¿no? a trabajar de la mejor manera posible así que creo que tiene que ver con ese con ese énfasis o con esas ganas de hacer bien las cosas desde el punto de vista técnico perfecto muchas gracias no de nada gracias a vos bueno ¿hay alguna otra consulta? si no hay bueno espero que sigamos conectados ya saben me pueden seguir en mandarme e-mails o acá y pueden y pueden seguir a Ten Pines también síganos acá está nuestro Twitter LinkedIn Instagram y Facebook y bueno ojalá sigamos conectados y aprendiendo juntos muchas gracias Fede de nada gracias a vos chau chau abrazo muchas gracias Fede muy bueno gracias Julio ya nosotros lo seguimos siempre ah sí buenísimo además ahora a las 7 tendríamos el micro con Hernán que justo se enfermó ah mirá sí está enfermo sí sí está con dolor de cabeza tiene sinusitis sí sí un gusto seguramente tenemos contacto muchas gracias te pasará una semana entonces sí están muy buenos esos micro workshops sí están buenísimos sí sí bueno me alegra me alegra bueno te mando un abrazo a todos muchas gracias Fede chau saludos chau chau Dami chau 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 Gracias.